Si todo te pones sin equivocar Si, es todo en todo y no pide nada Pues aquí en todas las palabras Que lo quieres que te dices solo No me preocupas No me estoy viendo en todo Que mata con la presión Cuando siempre le agradezco a Dios, soñé en el amor de los cielos Si me enamoré, por eso me lo sorriso No sé que en este mundo todo se consigue, no sé que me hagas No sé que me hagas, no sé que me hagas Yo soy el arte de las demás, sé que me hagas, no sé que me hagas No sé que me hagas, no sé que me hagas No quiero nada por mi teatro, no sé que me hagas No quiero nada por mi teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!